Esto empieza como empiezan todas las buenas películas, estamos en medio de un paisaje brutal, vamos a hacer fotos, pues más o menos como por ahí arriba, la verdad es que hoy me toca subir arriba del todo, unos 2000 metros de altura y con ganas, muchas ganas, aunque vengo preparado para pasar frío, porque creo que es un sitio con bastante aire y que tiene bastante probabilidad de hacer frío, aquí abajo estamos como unos 1500 metros, aún nos queda subir con la e-bike y estamos como unos 13-14 grados, así que arriba tendremos seguramente 3 o 4 grados menos y con el aire va a ser duro, pero hemos venido a jugar, así que vamos a darle un poquito con la bici a la e-bike y vamos a subir con nuestro amigo Mario. Baterías de Profoto y ha empezado a rodar. Bueno pues hoy estamos trabajando 12-24, 1-600 f5.6, mirad que puto paisaje. y claro, con estas vistas, como para ponernos con otra cosa, así que nada, metiéndole el seguidor de esta cámara, el enfoque continuo que le va siguiendo y haciendo fotos por aquí. vamos, vamos, vamos vamos. hola let's go let's go 54 54 es fácil es fácil amigo ah because I have a lot of love all the time and I'm just alone, alone and abandoned come on 43 3. Bueno, pues el día ha empezado muy bien, hemos subido muy bien, el paisaje es brutal, ahora os enseño. Pero se ha ido complicando la cosa y me he cargado uno de los tirantes, bueno, el cinturón, uno de los lados del cinturón de la mochila me la he cargado. Y estoy, mirad dónde estoy, es una cuesta abajo bastante potente, Gainover bastante chulo. Y bueno, pues tenía las cosas sacadas, estaba aquí sacando, escogiendo objetivos. Se me ha salido una de las baterías de Profoto y ha empezado a rodar colina abajo, en esa dirección. Y tiene que estar, ha empezado a bajar, ha llegado el camino, por ahí, 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 y ha llegado como allí abajo. Por ahí tiene que estar. Allí la he visto parar. Así que, y bueno, ha aguantado hasta que ha llegado casi abajo, que se ha dividido en dos. No me mereces. La verdad es que no tengo mucha esperanza en que funcione y en que esté viva, pero bueno. Joder. Vaya mierda de día. Joder. Vamos ya. Joder. Oh my god. Joder. Desde ahí, ¿ves la bici? Bueno, pues desde ahí. He bajado, deslizando. Ah, porque mi batería tiene que estar por allí, en algún sitio. Vamos a ver si encontramos la batería de Profoto rodadora. Bueno, he encontrado lo primero. Ha sido la botella que se me ha caído también. Un poco caliente que le lleva dando solo un buen rato. Así que, bueno. Lo primero la botella. Bien. Y ahora. Por aquí. No, por aquí no. Allá abajo. Qué coño. Allá abajo. Está. Vale. O sea, es que mirad qué altura, eh. O sea, la bici está ahí. Y es que no me he llegado donde está la batería. Así que veamos. Mirad la escena, eh. Por aquí ha bajado rodando. Normal que haya reventado. Porque... Ah, está ahí creo. Creo que acabo de verla. A ver. Y menos mal que no es un B10. Porque si hubiera sido el B10... O sea, creo que he visto un trozo. Vale. Aquí está un trozo. Aquí está un trozo. La tapa. Justo lo que... Una de las cosas que he visto saltar. Pero creo que el otro... Terminar. Primer trozo de la batería. Que me imagino que esto ya... No funcionará. Pero bueno. Aquí está. Batería. Primer trozo. Sigamos para bingo. Sigamos para bingo. Yo creo que ha bajado más. O sea, me da la sensación... De que ha habido un momento que se desviaba. Así que tiene que estar por aquí en algún sitio. Espero que nadie me robe. No me han robado la cámara. Joder. No me van a robar la mochila. Llena de cosas, ¿no? A ver. Está complicado, ¿eh? Porque... A ver, es una cosa negra. Entiendo que se debería ver. Pero... Claro, es que no sé dónde ha parado. O sea, dónde ha llegado a parar, tío. Creía que estaba por aquí. Pero aquí no veo nada. Creo. A ver, por situación... Creo que tiene que estar por esta zona. Pero... Es complicado. Espero que no haya bajado hasta ahí abajo. Hasta ahí abajo. Espero que no haya bajado. A ver, qué chungo. A ver. Encima es una cosita negra. Tiene un montón de piedras caídas. ¡Eeeh! Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¡Oh, mamá! Mira, 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 mira. Mira, mira. Pues aquí está, brother. Hostia, parece intacta, tío. Parece intacta, tío. ¿Funcionará? Esto parece que está un poco roto. No sé. Hostia, chaval, qué fuerte. Estas son las leds. No sé si estará bien, porque siento que esto es el control. Ahí están los chips. Ahí están las baterías. Joder. Bueno, creo que es el momento de irse, porque está empezando a llover, así que vámonos, que tampoco el plan de mojarme. Bueno, esto es lo mío, brother. Joder, qué bonito. ¡Yuu! ¡Oh, ho, ho! ¡It's a beautiful day! ¡Está lloviendo, brother! ¡Está mojado, no me mola tanto, ¿eh? ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Hostia, cómo llueve! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Me caigo tú! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Chao! ¡No! ¡No! ¡No!